En primer lugar, estoy muy contenta por la bienvenida que me han dado. Se sintió muy lindo verlos a todos en vivo y en directo. Vamos a hacer un gran trabajo. Tenemos por delante cinco o seis días de mucho, mucho trabajo, de ponernos más enfocados que nunca. Así que nuestra estadía creo que va a tener que ver con eso, con volver a generar ese espacio de equipo, que es lo que estamos buscando desde el día uno y que, bueno, ahora venimos a hacer el refuerzo y el apalancamiento para lo que se viene para el resto del año. Sí, vamos a estar, en principio vamos a estar en todos lados los entrenamientos, vamos a estar acompañando con dinámicas grupales para poder trabajar lo que no se trabaja cuando estamos por Zoom, para poder justamente apalancar el trabajo que hacemos virtual, fuerte desde el equipo y también desde lo individual. O sea, los chicos van a tener todos espacios separados también para poder reflotar y hacer más fuerza en lo que es no solo lo individual, sino lo colectivo. Vamos a estar trabajando desde ese espacio, vamos a estar trabajando desde la concentración, vamos a estar en el partido del domingo. Así que vamos a hacer un montón de cosas, esta es una gran apuesta que el club está haciendo, a empezar a trabajar sobre esta parte integral de los jugadores y de todo el club, que tiene que ver no solo con lo físico, sino con lo mental.